Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video para enseñarle a todas esas personas que están corriendo en la beta de iOS 12.1.1, beta 3, le voy a enseñar cómo pueden subir a iOS 12.1.2 con los SHSH o cualquier versión de iOS 12 que ustedes tengan los SHSH guardados. Solamente tienen que seguir los pasos y estoy seguro que este método le va a funcionar perfectamente bien. Primero, deben tener los SHSH guardado y seguir todos los pasos que yo les voy a mostrar. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Antes de hacer este procedimiento, quiero decirle que es responsabilidad de ustedes cualquier cosa que le pase a su dispositivo. Yo simplemente le estoy mostrando el método, pero no es mi responsabilidad si le pasa algo a su dispositivo y tiene que actualizar a iOS 12.1.3 o iOS 12.1.4. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar los SHSH. Como ven, aquí están los míos. Yo voy a utilizar iOS 12.1.2. Como ven, aquí están los SHSH guardado. Y tenemos que ir a esta carpeta donde dice el Nonsense. Entramos aquí y una cosa muy importante que deben tener en cuenta. Deben fijarse en iOS 12.1.2. Hay dos versiones. Deben fijarse en estos números. Estos pequeños números que dicen 16C104. Ustedes verán que este es diferente. Este dice 16C101. Así que es diferente. Yo voy a utilizar este. Para identificarlo es bastante sencillo. Solamente tenemos que ir a esta página donde vamos a descargar el iOS que vamos a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar un iPhone 7 Plus Global. Este que está aquí. Le doy un clic. Y entonces solamente aquí tengo que buscar este número. Como ven, le mostré este. Pero yo voy a utilizar este que está aquí arriba. El que dice 16C104. Este es el que yo voy a utilizar. Así que aquí ustedes hacen lo mismo. Fíjense en esos números que estén en los SHSH que también esté en el iOS que ustedes vayan a descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Pero ustedes le dan aquí donde dice descargar y listo. El siguiente paso es que deben descargar la aplicación de Feature Restore. Le voy a dejar el link aquí debajo para que lo descarguen. Tampoco lo voy a hacer porque ya lo tengo. Le damos a este botón verde y se le va a descargar un paquete en sí. Ustedes lo descomprimen y listo. Una vez hecho esto, nos vamos al dispositivo donde tenemos que descargar la aplicación de Notes. Tenemos que tener esta aplicación. Así que nos vamos a inicio. Si no saben cómo instalarlo, le voy a dejar un tutorial aquí de cómo hacerlo. Así que nos vamos a inicio y aquí le damos Get Notes. Como ven, ya yo la tengo instalada, así que no lo voy a hacer. Entramos. Es posible que se le crachee por primera vez. Cuando entremos, es posible que no le funcione. Aquí solamente tienen que esperar. Cuando entremos aquí, mientras estamos buscando o esperando que esto funcione, tenemos que entrar al SHSH que sea compatible con la versión que vamos a utilizar. En mi caso es 16C104. Entonces le damos un clic derecho y lo abrimos. Le damos Abrir y aquí lo abrimos con el blog de Nota, o sea de escribir. Le va a salir de esta manera y aquí le damos Comando F para lo que están en Mac y Comando Shift para lo que está en Windows. Le damos Enter y lo va a enviar a este apartado donde vamos a copiar estos números que están aquí dentro, que dice el que empieza con cero. Entramos y copiamos todos estos números y nos lo vamos a enviar al dispositivo. Yo lo voy a pegar aquí en Notas y después lo voy a enviar al iPhone que yo quiero poner los SHSH. Como ven, ya entró en la aplicación. Aquí tengo que poner estos números. Si ustedes quieren, lo pueden escribir, pero yo lo voy a hacer más fácil. Me lo voy a enviar para no tener que escribir todo esto. Así que lo envío por aquí. Vamos a esperar. Aquí lo reconoció. Lo recibo y entramos a Notas y aquí solamente tengo que copiar estos números. Lo vamos a copiar todo y lo vamos a pegar aquí en la aplicación. Así que le damos Pegar y después le damos Retornar. Como ven, ya se ha hecho ese proceso. Ya hecho esto, ya podemos empezar con lo que es la restauración, o sea, subir a iOS 12.1.1. Ya no necesitamos esto, pero vamos a entrar a esta parte donde yo tengo mi usuario que le voy a enseñar que ustedes tienen que hacer lo mismo. Ok, una vez ya hecho esto, podemos cerrar todo esto porque no lo necesitamos. Pero ahora tenemos que crear una carpeta como esta que yo tengo aquí. Y ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. No importa. Cualquier nombre ustedes lo ponen aquí. Y dentro, aquí deben poner la aplicación de Feature Restore y también los SHSH. Les recomiendo que le cambien el nombre para que les sea más fácil de ustedes poder arreglarlo. Así que yo lo voy a dejar así. Y aquí también tenemos que entrar lo que es el IPSW que vamos a utilizar. Ustedes van a ver que es el mismo número que les enseñé al principio. Mírenlo aquí de los SHSH 16C 104. Así es que deben tenerlo para que les funcione. Así que una vez hecho esto, vamos a seguir con el siguiente paso. Una vez que ya tengamos todo listo, que ya esté la carpeta hecha y tengan esos tres archivos dentro, entonces ahora vamos a abrir lo que es término. Lo abrimos. Déjenme ponerlo un poquito grande para que ustedes puedan ver. Así de esta manera lo abrimos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario como ese que ustedes están viendo aquí. Ponen CD User, el nombre de ustedes o el nombre de su computadora. También este método lo pueden hacer en Windows exactamente igual como yo lo estoy haciendo. Entonces lo arrastramos. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a darle copiar. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Y le damos Enter. Le va a salir de esta manera. Después tenemos que poner, vamos a arrastrar lo que es Feature Restore. Lo arrastramos para acá. Y aquí vamos a darle un espacio si no lo pone automáticamente. Y ponemos una rayita T, espacio. Y vamos a arrastrar los SHSH de esta manera. Después, algo muy importante que deben tener en cuenta. Para los dispositivos que tienen Baseband, esto es solamente para los iPhone. Para los iPad y iPod Touch que solamente son de Wi-Fi, deben poner el siguiente comando, que es No Basement. Así de esta manera como se ve aquí abajo. Pero para los que tienen un iPhone, deben poner estos comandos. Este que yo estoy seleccionando ahora, lo ponemos aquí. Lo ponemos de esta manera. Le damos espacio. Y aquí le damos al siguiente. Lady Basement. Lo pegamos aquí. Le damos espacio. Y una vez hecho esto, ahora tenemos que arrastrar lo que es el IPSW aquí en nuestro término. Una vez hecho esto, ya aquí le damos Enter. Y va a comenzar lo que es el proceso de restauración. Así que yo le voy a dar Enter. Y voy a grabar el dispositivo que voy a utilizar para subir. Ustedes pueden ver que, como les mostré al principio, está en la beta de iOS 12.1.1. Así que le voy a dar Enter. Y ustedes verán que va a comenzar el proceso. Ahora el dispositivo se está poniendo en modo de recuperación. Va a empezar a extraer los folders. Ustedes verán que se va a crear una carpeta en la carpeta que ya ustedes tenían, bajando el iOS. Después va a comenzar con lo que es la extracción del software y posteriormente la restauración. Como ven, el proceso se está haciendo bien. Ya de aquí en adelante, quizá no le ocurra ningún error. Esperemos que no. Pero ya aquí va a empezar lo que es la restauración del dispositivo. Así que aquí solamente tienen que esperar. Como ven, aquí dice que está empezando con la restauración. Y de todos modos, le voy a poner un video para que ustedes vean de que sí se está haciendo exitosamente. Así que aquí vamos a esperar. Ya ustedes pueden ver, ha empezado lo que es la restauración. O sea, ya estoy subiendo a iOS 12.1.2 versión final. Ya esto no es beta. Ya a ustedes no les va a salir ese molesto mensaje de que hay una nueva actualización que deben actualizar. Con este método no les va a salir. Así que ya aquí solamente tienen que esperar hasta que se termine. Yo lo voy a dejar correr. Cuando termine, entonces yo regreso con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podemos ver, ya se hizo la restauración con éxito. Ahora solamente toca configurar el dispositivo y listo. Como fue una, vamos a decir, una actualización, aquí me está pidiendo algunas cositas nada más. Así que lo voy a configurar rápidamente y le voy a mostrar de que sí lo actualicé exitosamente. Así que vamos a esperar. Lo configuro rapidito. Vámonos a ajuste para que ustedes vean de que sí he subido exitosamente. Y como ustedes pueden ver, aquí está en iOS 12.1.2. Esta es una versión final. Esta no es beta. Así que de esta manera es que ustedes pueden subir de iOS 12.1.1, beta 3 o beta 2, cualquier beta que ustedes tengan. O cualquier versión de iOS 12 que ustedes tengan y quieran subir a iOS 12.1.2 y tienen los SHSH guardados. También esto le va a funcionar en iOS 11. Cualquier versión de iOS 11 que ustedes tengan y tengan los SHSH guardados. Podrán subir a iOS 12 con este método. Así que yo espero que este video les haya gustado y que sea de mucha utilidad, que les saquen provecho y que lo puedan entender. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.